Demetos Demir hizo su primera publicación desde el set de su nueva serie, Adin Farah. Bienvenido a mi canal de YouTube de bajar. Eres un fan Demetos Demir llegó a las pantallas recientemente con la serie de televisión You Are Born In Your Destiny. Saltó a la fama en un instante con la serie Early Bird, que tuvo un rápido quiebre en su carrera y se transmitió en muchos países. Después del exitoso debut de Demetos Demir, esta vez quería tomar un papel en una serie dramática y también fue apreciada por su actuación en la serie You Are Born Home Destiny de TV8. Aunque hace tiempo que no aparece en la pantalla, el actor, que no ha perdido nada de su popularidad, se prepara para regresar a la pantalla luego de dos temporadas. Los suscriptores de la plataforma también tuvieron la oportunidad de ver a Demetos Demir en la película Love Tactics filmada para Netflix la temporada pasada y la serie de televisión Between the World and Mine en Disney+. Sin embargo, hay buenas noticias para la audiencia que está ansiosa por verlo en la pantalla. Después de un desarrollo inesperado, se supo que el actor interpretará el papel principal con Enin Akiurek en la serie, Adim Farah, de Fox TV. De hecho, Ashley Ember fue la protagonista femenina de la serie de televisión, Adim Farah, que fue una adaptación de la serie de televisión argentina, La muchacha que limpia. Sin embargo, luego del repentino matrimonio de Ember se supo que estaba embarazada, se reveló que la actriz no actuaría en la serie. La sorpresiva situación se vivió cuando Demetos Demir, a quien le ofrecieron el papel protagónico en la serie dirigida por Reca y Caragues y producida por O3 Media, aceptó el proyecto. Ambos sorprendieron a sus fans, además de estar muy contentos. La parte interesante de la serie, en la que se cuenta la vida de un médico llamado Farah, que se enfrenta a las injusticias de un país al que llegó por el tratamiento de su hijo, es la historia de su transformación en alguien que limpia los trabajos sucio de la mafia tras un asesinato del que fue testigo. Se espera con ansias el nuevo papel de Demetos Demir, quien llegará a la pantalla con un personaje inverso con una historia diferente. Mientras tanto, una de las acciones que aumentó el entusiasmo por la serie, que comenzó a rodarse el domingo 8 de enero, provino de Demetos Demir. El actor dijo, que nuestro camino sea claro. Que nuestro camino esté siempre lleno de amor, compartió a continuación. Esta foto, que apareció antes de la primera escena en el primer día de rodaje de la serie, hizo que la emoción de los fanáticos de Demetos Demir se disparara. El actor también hizo su primer anuncio sobre la serie diciendo, y todos mis compañeros de viaje, nuestro equipo, en su publicación, donde agregó algunos nombres, incluido Firat Tanis, quien interpretó un papel en la serie con el director. Enin Akiurek interpreta a un miembro de la mafia en la serie. Ali Surmeli, Lale Basar, Merdogan y Kemal Burak Alper también protagonizan, a Dean Farah. Con el rodaje de la serie, cuyos preparativos comenzaron hace mucho tiempo, se inició en el público una curiosa expectación. La emoción es alta para Enin Akiurek, quien regresó a la pantalla después de un largo tiempo con Demetos Demir en la serie. El exitoso actor también firmó la primera producción nacional original de la plataforma Disney Plus, Escape por un tiempo. Después de la serie que escribió la historia y protagonizó, el actor se hizo famoso en todo el mundo. A continuación se muestra la primera participación de Enin Akiurek, quien llegó a la pantalla con la última serie de Sefirin Kisi, desde el set de, a Dean Farah, en la que se prepara para regresar con un papel opuesto esta vez. Junto a Demetos Demir, Enin Akiurek compartió desde él. Primer día fijado con la nota, que se abra nuestro camino. La audiencia ahora espera con entusiasmo una pose de Osdemir y Akiurek juntos desde el set. Por cierto, aún no está clara la fecha de emisión de la serie, pero se espera que esté en pantalla o sea promocionada en unas semanas. Gracias por ver el vídeo hasta el final.